Iban alternando los distintos lugares de punta, había algún trompo por allí que se hacía presente Super Buller lideraba, entraba en trompo Fabián Mainero, aunque después se iba a recuperar la carrera del día de ayer, la termina ganando Alfredo Sterkin largaba desde el cajón número 10 Alfredo Sterkin que había hecho la pole, por eso los 10 primeros se invierten y Sterkin largaba desde el cajón 10 pero podía ganar Gracias por ver el video